¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 5. Ese desafío nos dice que tenemos que abrir cofres de la OI en alguna de las bases de satélites o en complejos corrientes. Así que les voy a enseñar algunas de las aplicaciones y cuáles son los cofres que estamos buscando exactamente. Para hacer este desafío vamos a tener que venir a alguna de estas bases, que estas son las bases de satélite. En este caso yo estoy viniendo a esta que se encuentra acá arriba. Hay muchos más, podemos encontrar acá, podemos encontrar acá, podemos encontrar acá, podemos encontrar acá, distintos lugares. Lo que vamos a tener que hacer aquí es encontrar un cofre en concreto, pero para eso yo les recomiendo que si pueden tener el escáner les va a ayudar bastante. Como ven, ahí ya nos marcaron el cofre de acá arriba, que son los cofres que estamos buscando. Vamos a necesitar abrir uno de estos cofres para tener nuestro desafío completado. Nosotros lo abrimos y con eso ya tenemos nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo como hacer ese desafío. Si este video fue de tu ayuda, me ayudarás mucho compartiéndolo con tus amigos para que también sepan cómo hacer ese desafío. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.